Hay nuevo contrato de televisión en la Premier League. Muchachos, ya sabéis que normalmente, tradicionalmente... Bueno, y si no lo sabéis os lo cuento yo, que para eso estoy aquí. Tradicionalmente los contratos de televisión de la Premier League se hacen a tres años. Estoy hablando de los contratos a nivel nacional. La Premier League divide los ingresos por derechos de televisión en dos. Los ingresos que recibe por los derechos de televisión en la venta nacional, es decir, en Reino Unido. Y por otro lado los derechos de venta internacional. Es decir, lo que ingresan por vender los derechos en España, en Australia, en China, en Estados Unidos, en Argentina, etc. Tradicionalmente, cuando empezó la Premier League, los derechos de televisión, los ingresos recibidos por la venta de derechos de televisión a nivel nacional eran el 90%. Porque se vendían muy poco en muy pocos países fuera de Reino Unido, se habló del año 92. Se vendía muy poco fuera de Reino Unido, se vendía en pocos países y tenían poco valor. En los últimos años, se ha ido equilibrando, 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 hasta que ya ha llegado un punto en que los derechos de la venta internacional han superado los derechos de la venta nacional. Hasta este nuevo contrato. Porque, aquí lo veis, la Premier League llega a un acuerdo por 6.700 millones de libras con Sky y TNT Sports. Sky Sports, tradicionalmente asociada con la Premier League, TNT es el resultado de la fusión de BT Sport, que pertenecía a British Telecom, y de otra compañía, que tenían los derechos las dos, se fusionaron, y entonces ahora crearon TNT Sports, que es el resultado de esa fusión, donde estaba BT Sports, y Sky. Y, por supuesto, ahora lo leeremos en detalle, pero la BBC retiene los derechos de los resúmenes para hacer Match of the Day en la BBC, sábados y domingos, que es el programa que presenta Gary Lenniker, donde están el resumen de los partidos. Esto es una cosa que le ha hecho siempre la Premier League, que está muy bien para sacar más dinero, que es venderlo por paquetes. ¿Vale? Entonces, jornada de Boxing Day, resúmenes, jornadas intersemanales, el partido del sábado a las 3, el partido del sábado a las 3, no puede ser, pero sábado a las 1 y media hora española, 12 y media en Inglaterra. El partido del domingo. Entonces, lo vende por diferentes paquetes, hay una licitación, un concurso, y eso permite que esa competencia por cada paquete, pues, aumente el valor total. Tradicionalmente, estos contratos, a nivel nacional, se hacen por 3 años, ¿no? Este tiene la salvedad que se hace por 4, y se aumentan más los partidos. Ahora vamos a entrar en el detalle. Ya hemos hablado estos días sobre el tema del blackout. En Inglaterra está prohibido transmitir partidos en directo entre, hora local, las 2.45 y las 5.45. Es lo que se llama el blackout, el apagón. Es una medida que se toma hace muchísimos años, varias décadas, para que el hecho de que se dieran partidos por televisión no influyera, no afectara a la presencia de aficionados en los estadios, ¿vale? Por eso todos los partidos en Inglaterra, en divisiones inferiores, se juegan el sábado a las 3, porque en esa hora sabes que puedes ir tranquilamente a ver a tu equipo y no te vas a perder ningún partido por televisión, porque no los dan. Hay partidos de Premier League a esa hora, pero no se pueden transmitir. Bueno, vamos a detalle. La Premier League llega a un acuerdo por un nuevo contrato, que por cierto, 6.700 millones de libras, os digo en euros, 6.700 euros, no, pounds to euros. Casi 8.000, 8.000 millones de euros. Ojo, ¿eh? Dice, el número de partidos en directo va a crecer considerablemente como parte de este nuevo acuerdo, manteniendo el apagón. Es decir, que habrá más partidos que saquen de esa hora para transmitirlos. Match of the Day seguirá en la BBC, después de que la BBC comprara, pues, los derechos de los resúmenes, ¿vale? La Premier League ha dado un nuevo acuerdo con Sky, con TNT, que permitirá a la competición recibir esos casi 8.000 millones de euros por 4 años. Es un contrato no por 3 años, por 4 años, ¿vale? Así que más o menos son 2.000 millones de euros al año, por los derechos en Reino Unido. Como os decía, son solo derechos en Reino Unido, pero que son más o menos la mitad del total de lo que ingresa la Premier League por destrucción. La mitad es lo que procede de Reino Unido, la otra mitad, derechos de venta internacional. Dice, es una rápida resolución de lo que se esperaba que fuera, de un proceso que ha sido muy esperado. La Premier League ha renovado el acuerdo con sus partners de retransmisión de confianza, ¿vale? Ya sabéis que con Sky llevan trabajando desde el año 92, con TNT ya estaba en este último contrato. El acuerdo que empieza en la temporada 2025-2026, es decir, que a partir de la temporada 2025-2026 los clubes de la Premier League recibirán un poquito más todavía. Ya sabéis que, os lo voy a poner Distribution Money Price Premier League 2000. Ya sabéis que el dinero se distribuye, temporada pasada es 22-23, vamos a ver si aquí está, 22-23. Ya sabéis que los derechos de la televisión, los derechos de la televisión que recibe la Premier League se reparten de forma casi equitativa entre los clubes. Esto es lo que recibieron los clubes la temporada pasada, club por club, es público. El Southampton fue el que recibió menos, ya sabéis que fue el colista de la Premier League y se llevó 100 millones de libras, 100 millones de libras. El campeón en el Manchester City se llevó 160. A partir de esta temporada en que entra en vigor el nuevo contrato que aumenta un poco el dinero que es 25-26 se van a llevar un poco más, es decir que el colista pues se llevará 110, lo invento, 110, 115, no lo sé, tendría que calcularlo. Sky se ha asegurado 4 de los 5 paquetes, es lo que os digo, ¿vale? Se ha asegurado 4 de los 5 paquetes en venta, lo cual significa un mínimo de 215 partidos en directo, incluyendo los 10 partidos del último día de la temporada. Es decir, que Sky tendrá el derecho a transmitir los 10 partidos, ¿vale? Entonces a través de la plataforma Sky podrás elegir cuál de los 10 partidos quieres ver, algo que a esta hora no era posible. TNT transmitirá 52 partidos, mientras que Match of the Day, como os decía, seguirá con los resúmenes de la Premier League. Por primera vez, todos los partidos fuera de la franja del sábado a las 3, fuera del blackout, fuera del apagón, serán transmitidos en directo en Reino Unido, cosa que no pasaba ahora. Es decir, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de la última jornada. Ahora, los partidos, mirad, esto es, bueno, voy a poner otra jornada porque fue un poco rara esa, pero, mirad, por ejemplo, esta jornada del sábado 25, ¿vale? 25 de noviembre, este partido de las 12 y media a la local se transmitió en directo, pero todos estos de las 3, estos 5 partidos no se transmitieron en directo, no los vio nadie en Reino Unido en directo. Este sí que se transmitió y los 2 del domingo también se transmitieron. Pero, por ejemplo, hay jornadas como la pasada en que hubo partidos fuera del apagón que no se transmitieron. Es decir, estos partidos de las 3, el Arsenal, el Brentford y el Barley, no se transmitieron. Estos, sí, el Nottingham Forest Everton y el caso de Manchester United se transmitieron. Pero, por ejemplo, estos 5 partidos que se podrían haber transmitido en directo, solo se transmitieron, si no recuerdo mal, el Sky de Oeste, que es el que vi yo, West Ham Palace, y el Manchester United. Es decir, que Chelsea, Brighton, Liverpool, Fulham y Bournemouth, Aston Villa, pudiéndose transmitir en directo porque estaban fuera del apagón, no se transmitieron. Porque no se vendieron en el anterior paquete de derechos de televisión. Con el nuevo contrato, ahora, todos estos 3 partidos se podrán transmitir. Los únicos de esta jornada que no se podrán transmitir en directo son estos 3, Arsenal, Brentford y Barley. Pero, Nottingham Forest, Newcastle, estos 2 partidos se habrían transmitido y los 5 del domingo también se podrán transmitir. De ahí el aumento de partidos que se dan en directo. También habrá, sigo con la noticia, estoy aquí, también habrá más jornadas entre semana en que los partidos se mostrarán simultáneamente y los aficionados podrán escoger cuál ver. Yo sé que esto, por ejemplo, en España choca porque en España se ha hecho así desde hace muchísimos años, pero en Reino Unido no se podía hacer. Y entonces, ahora los partidos entre semana, lógicamente no hay apagón si tú das la jornada martes, miércoles, ahí no hay apagón porque solo el sábado a las 3, ese es el horario prohibido, los podrá dar todos. Así que quien tenga los derechos dirá, hey, toma los 10 partidos, elige el que quieres ver a través de Skype, ¿no? Skype o TNT. Dice, este cambio ha permitido a la Premier League alcanzar lo que la propia Premier League ha llamado el mayor acuerdo de venta de derechos de televisión deportivos concluido nunca en Reino Unido. Es así, ¿vale? Es el mayor contrato por mayor valor que se ha cerrado nunca por derechos de televisión en Reino Unido. Dice, el acuerdo permitirá a la Premier League reforzar su estatus como la competición de fútbol nacional más exitosa del mundo. Aquí no estamos hablando de que los resultados, o sea, que los equipos españoles sean mejores o peores, estamos hablando de que es la liga cuyos derechos se venden más caros. Es así, ¿vale? En el mundo la Premier League se paga más, se paga más, ¿no? Quiero decir, los derechos de la Premier League en Estados Unidos se pagan más caros que los de la liga, en Australia también, en China también, ¿vale? Es la liga más exitosa desde ese punto de vista, venta de derechos. Luego hay a cada uno, ¿me gusta más la liga española? Vale, perfecto. En Europa ganan siempre los equipos españoles. Perfecto. A pesar de asegurar un aumento en sus ingresos anuales por estos derechos nacionales de sólo el 4%, por debajo de los niveles actuales de inflación, el acuerdo es más del doble del valor que el acuerdo cerrado recientemente por la serie A italiana. ¿Por qué sólo es el 4%? Porque son cuatro años, ¿vale? Los acuerdos hasta ahora eran de tres años, claro, el anterior contrato era de, ahora no me acuerdo, a 5.000 algo, ¿no? Entonces dices, hombre, ¿cómo puede ser que? Si es mucho más ya, pero anterior era tres años, este es cuatro. Entonces, lo que dice aquí es que al final el aumento, si lo divides por partido o por temporada, es sólo del 4%. Pero ya veis que se va lejísimos del valor del resto de ligas nacionales. También viene en un momento de mayor especulación sobre el futuro de los derechos de televisión. Con algunas compañías cerrando el grifo, que es algo que está pasando en España, ya lo sabéis, por ejemplo, Movistar pues ha cerrado el grifo de los derechos de televisión. Cada vez más compañías se están dando cuenta que las fortunas que pagan por derechos de televisión no les sale a cuenta, ¿no? Entonces están diciendo ahí que pagamos por los derechos de la liga o de la premia o de lo que sea, pagamos una fortuna y es que no nos compensa el número de abonados, ¿no? Por ejemplo, en España está Adazón, yo no sé si Adazón, bueno, ahora tiene la liga, yo no sé si Adazón le compensa la liga de la premia, ¿no? Con el número de abonados y lo mismo con, lo que pasa es que en el caso de Movistar es un poco más difícil porque Movistar tiene muchas más cosas y además te vende la fibra y no sé qué más, ¿no? Dice, las compañías tecnológicas mientras han mostrado una cierta reticencia a lanzarse. Ya sabéis que desde hace muchos años se está diciendo, bueno, va a entrar Apple TV a comprar derechos, Amazon va a entrar. Bueno, Amazon ha entrado pero Facebook, se decía que Facebook iba a dar los partidos, Amazon ha entrado pero con cuidado, ¿vale? Amazon en el anterior contrato de derechos de televisión de la Premier League creo que tiene un par o tres de jornadas intersemanales, es todo lo que tiene, pero hasta ahora Amazon ha ido con mucho cuidado en esto. Dice, Amazon ha perdido sus derechos de partidos de la Premier League en esta subasta, es lo que os digo, Amazon tenía ahora algunos partidos en tres semanas, ahí está, habiendo logrado un precio rebajado para mostrar partidos en 2019. Dice, otro desafío digital previsto de Dazón tampoco se ha materializado, es decir, que Amazon ha perdido los derechos que tenía y se esperaba que Dazón pujara pero Dazón no ha pujado por los derechos de la Premier League en Reino Unido. Sobre el tema de Dazón, en Reino Unido es una compañía que la gente está un poco extrañada porque es una compañía que en las cuentas últimas que presentó perdía muchísimo dinero que ya sabéis que pertenece a un oligarca ruso que se llama... no me acuerdo cómo se llama... Bra... he salido con él el nombre, bueno, espera, os lo digo y así os voy informando bien. Dazón a un lado. Len... era algo, Len Bravrytsky. Es que hay que irse a la compañía matriz. Aquí People... Acces Industries. Esta es la compañía matriz que es propiedad de este. Len Blabatnik. Ese es el dueño. Es el dueño final. Ahí está. Leonard Len Blabatnik. Aquí está. British American Businessman nacido en Ucrania filantropist y ya está. Dice... Hizo su fortuna inicial tras el colapso de la Unión Soviética en la privatización del aluminio y del petróleo. Pues bien por Len, hombre, que estaba en el momento apropiado en el momento oportuno. Dice... Bueno, otra... Bueno, el caso es que esperaban en la Premier League que Dazón hiciera una oferta. ¡Weck! No había oferta. Así que Sky y TNT se lo quedan todo y... BBC se quedan los resúmenes. Se va fuera a Amazon y Dazón no entra. Otra de las consecuencias de este contrato de la Premier League puede ser el blackout, el apagón del sábado a las 3. Uno de los argumentos de larga duración contra televisar partidos a esta hora ha sido la necesidad de... mantener alta la demanda de hacer pocos partidos para que siga habiendo una demanda muy grande. El crecimiento en partidos en directo de más del 25% es probable que ponga a prueba este argumento. Y llega un momento en que el gobierno británico ha apoyado propuestas para permitir a la Superliga Femenina transmitir partidos en directo en esa hora. Richard Masters, el director ejecutivo de la Premier League, ha dicho como partners de larga duración muy valorados por nosotros, Sky Sports y TNT son conocidos por ofrecer una cobertura de clase mundial y una programación de clase mundial. Una cosa que para la Premier League es muy importante cuando ofrece los derechos es asegurar que estas compañías ofrezcan una buena transmisión. Bueno, os decía que Richard Masters, que es el director general de la Premier League, ha dicho como... bueno, os decía que para los... para la Premier League es importante a quién da los derechos porque tú la imagen que tienes de la Premier League es la que te da la compañía al final, la compañía que transmite, la que ha vencido los derechos, ha ganado los derechos. Dice hemos disfrutado audiencias de récord y asistencias de récord en las últimas temporadas y sabemos que su innovación continua llevará a más gente a ver y a seguir la Premier League. Ahí está. Es importante, estas palabras son importantes. Richard Masters, que es el que sustituyó a Richard Scudamore, como director general de la Premier League, es importante que estas compañías también impulsen a la Premier League. Dice, el resultado de este proceso subraya la fortaleza de la Premier League y es una... y es también una... una prueba de que clubes, jugadores y entrenadores siguen ofreciendo el fútbol más competitivo del mundo en estadios llenos ya aficionados que crean un ambiente sin igual cada semana. Bueno, esto es un poco public reportaje, ¿vale? Dana Strong, dice el... director general del grupo de Sky, dijo, este es un resultado fantástico para los clientes de Sky, que verán un aumento considerable en el número de partidos de la liga más icónica del mundo. A nosotros nos va bien porque tenemos Sky, pagamos Sky y en realidad vemos tres partidos a la semana, o sea que si nos dan todos, pues estupendo. Estamos orgullosos de nuestra larga historia con la Premier League y vamos a tratar de ofrecer más compromiso, más entretenimiento, más innovación al final de la década. Sky es sin duda el hogar de los fans del deporte en Reino Unido. Si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además es gratis, o sea que no tienes nada que perder, darnos una oportunidad y suscríbete a la media inglesa.